... ... Hay unos dineros ahí que se nos deben desde 2010, 2010, el sector agrario. Creemos que hoy como está el mercado es importante que esos dineros los podamos cobrar, los agricultores, porque nos va nuestra vida. Y un poco el eslogan es queremos que nos rescaten también, porque estamos en una situación difícil.